En cuanto al proyecto 81 que fue presentado por el senador Laris Elhammer, cuyo propósito era exportar las cenizas de carbón fuera de Puerto Rico, y el cual ya fue aprobado con enmiendas en la Cámara y el Senado, esos mostraron su descontento, pues aseguraron que trastoca a los objetivos principales, ya que ahora se podrían utilizar las cenizas como material de cubierta diaria en todos los vertederos y utilizarlos en proyectos de construcción. Entendimos que sí, que ellos estaban contratando camioneros para el tiro de hoy, algo sucedió que no llegaron, nosotros tenemos nuestras sospechas, de que es que las comunidades de los transportistas de la industria del acarreo de agregado saben que esto es un atropello contra las comunidades, saben que aquí hay un mundo de contención y que ya no meramente es Peñuela, Humacao está organizado, Humacao a las 5 de la mañana estaban apostados frente a la entrada del vertedero, o sea que esta compañía AS contra el pueblo de Puerto Rico y si el gobierno no se va del lado del pueblo, pues contra ellos también. Ante las amenazas de la compañía Easy Waste de depositar nuevamente las cenizas de carbón en el vertedero de Peñuelas esta semana, el campamento en contra de las mismas se preparó para impedir el paso de los camiones si estos se presentaban. Si el gobernador no ha firmado el proyecto de ley y hoy venían camiones y la AS está amenazando con que va a tirar camiones en Peñuelas, quiere decir Humacao, quiere decir que a ellos les importa poco si se aprueba o no se aprueba, si ya cumplieron su cometido, las enmiendas que aprobaron en el proyecto, las enmiendas que la AS quería que pasaran, para ellos perpetuar las cenizas en Puerto Rico. Nosotros entendemos que el gobernador va a firmar el proyecto si es el proyecto de la AS. Ahora nosotros como ciudadanos estamos precisamente, vamos a hacer ese muro de contención para evitar que estos colmillos se iban engordando sus bolsillos y dejándonos la enfermedad y la contaminación aquí en nuestras comunidades pobres de Puerto Rico. Para Noticias Vuelo 2, les informaron Luis Pérez, Slim Pagán.